Olvídese de picar, cortar y procesar por demás sus comidas con una licuadora común. Y no pierda su tiempo rebanando, cortando y rayando a la antigua. Reduzca el tiempo de preparación a la mitad con el nuevo Sumo Slicer, el rebanador turbo que rebana, raya y corta hasta 18 veces más rápido para crear comidas sanas e increíbles para toda la familia. Sumo Slicer le brinda toda la versatilidad y precisión de un cuchillo con la velocidad y la potencia de una procesadora. Además, es tan pequeño, no ocupa más lugar que una botella de agua, pero crea grandes cantidades de comida en el menor tiempo posible. Olvídese de esas aparatosas máquinas que ocupan toda su mesada y a la cena. Y comience a cocinar rápido, fácil y sano con un nuevo y asombroso Sumo Slicer. El secreto está en los tres tambores intercambiables de Sumo Slicer fabricados en acero inoxidable y con un giro de manivela. Podrá rayar, rebanar o picar hasta 18 veces más rápido. Pique cebolla sin derramar ni una lágrima. Llame ahora para tener su propio Sumo Slicer, todo a un increíble precio de presentación. ¿Qué espera? Llame ya.